A tan solo 15 kilómetros de Guadalajara capital, el restaurante Maná cuenta con cocina de calidad y la posibilidad de disfrutar ante unas vistas únicas en un comedor muy particular. Una oferta gastronómica que cuenta con platos donde se pone en valor la cocina tradicional con productos de calidad. Toda una experiencia enriquecida por una fantástica bodega que descubrimos escaleras abajo al entrar al local y que aporta una amplia variedad de vinos donde elegir. Buenos días, mi nombre es José Julián. Os hablo desde el restaurante Maná en Aldeanueva de Guadalajara. Llevamos una trayectoria de 8 años aquí. Empezamos un poquito una aventura en lo que llaman ahora la España vaciada y bueno, pues vamos luchando día a día para que vaya subsistiendo y saliendo adelante. Hoy os voy a preparar un platito de temporadas, unas patatas con costillas, setas de temporada y productos de Castilla-La Mancha y de la Alcárrea que es donde estamos. Patatas con costilla y boletus. Ingredientes para cuatro personas. 500 gramos de costillas de cerdo ibérico adobadas. 200 gramos de boletus de la Sierra Norte. Media cebolla de Castilla-La Mancha. Dos dientes de ajo de las pedroñeras. Medio pimiento rojo de Castilla-La Mancha. Ocho patatas de Aldeanueva. Aceite de oliva virgen extra de Guadalajara. Pimentón de la Vera. Vamos a empezar con el plato. Vamos a sofreír un aceite de aquí, de Guadalajara, de la zona, un virgen extra. Un poquito de cebolla de Castilla-La Mancha. Pimiento. Y vamos a usar también ajito de las pedroñeras. Todo producto de cercanía. Vamos a sofreír bien. Damos un poquito más de fuego. Que vaya cogiendo sabor. Ya va cogiendo colorcito la cebolla. Vamos a incorporarle unas costillitas de cerdo ibérico. Vamos a aprovechar los buenos productos que tenemos en el país. Una costilla, como veis, se quita. Raza ibérica y adobadita. Esto le da un sabor. Vamos a seguir sofriendo. Vamos a sellar bien. Y ahora vamos a incorporar unos boletus de aquí de la tierra. Vamos a aprovechar el producto de temporada y bueno de la alcarria. Que le va a dar otro toquecito al plato. Lo vamos incorporando. Y seguimos sofriendo. La base de la cocina tradicional está en el sofrito. Hay que sofreír muy bien. Aprovechar los sofritos, como hacían las abuelas. Como veis, el sofrito, la pena es que no podéis cómo huele. O sea, la base, como os he dicho, del sofrito es usar una buena materia prima. Afortunadamente, en Castilla-La Mancha tenemos buen aceite en la alcarria, buen ajo en las pedroñeras y buena cebolla en Castilla-La Mancha. La verdad es que es un espectáculo. Ahora le vamos a poner unas hebritas de azafrán también nuestro. En Castilla-La Mancha la verdad es que tenemos unos productos espectaculares y de cercanía. Ahora le metemos unas hebritas. Ahora vamos a flamearlo un poquito. Vamos a sellar más los jugos todavía. Queremos mucha concentración de jugos. Esto simplemente vamos a sellar, que se concentren bien los jugos. Y ahora cuando ya nos baja la llamba vamos a incorporar las patatas de aquí de la tierra. Estas son patatas de aquí, de Aldeanueva, de Guadalajara. Patatitas de la tierra. Cortaditas, cagan crack. Vamos a envolver todo. La verdad es que es un gusto trabajar con productos de calidad. Al final es bueno para todos. Productos de proximidad. A parte de la azafrán vamos a echarle un poquito de oro rojo de aquí. Pimentón de la vera. Y ahora vamos con otra gracia. Un majadito. De ajito. Y de las pedroñeras y un poquito de perejil. Vamos a seguir. Vamos, todo concentración de jugos. Y ahora incorporamos caldo de pollo y verduras. Pollito de corral y verdurita. Para ya dejarlo cocer y terminar el guiso. Estamos haciendo para unas ocho personas. Esto tiene que cubrir ahora el guiso. Tampoco mucho más. No queremos una patata muy caldosa. Queremos que quede trabadita. Y con consistencia. Mira, esto es lo que os digo. Cubrir nada más que el guiso. Rectificamos con sal. Y esto lo dejamos ya gocer a fuego lento. Vamos a dejarle que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir, tapamos la cacerolita. Y en unos 35 o 40 minutos lo tenemos hecho. Luego ya os presentamos el plato. Ya va empezando a ebullir. A ebullición lentito. Cuando empiece le bajamos el fuego. De momento lo tenemos a fuego fuerte hasta que empiece a hervir. Y en cuanto empiece a hervir ya le bajamos el fuego. Tapamos y lo dejamos media horita, 35 minutos. Y el plato estará terminado. Luego ya os presentamos cómo queda el plato. Pues estamos otra vez. Vamos a echar un listacito a la patata que ya va bien. Y ahora vamos a preparar uno de los platos que nos funciona muy bien aquí en Aldeanueva, en el restaurante Maná. Que es el arroz caldosito con pollo de corral, jamón y boletus. Arroz con pollo de corral, jamón y boletus. Ingredientes para dos personas. Un cuarto de pollo de corral. 50 gramos de jamón. 150 gramos de boletus. Un diente de ajo de las pedroñeras. Un cuarto de pimiento rojo de castilla a la mancha. 250 gramos de arroz de calasparra. Aceite de oliva virgen extra, denominación de origen la alcarria. 3 cucharadas de tomate natural, azafrán de la mancha y caldo de pollo con verduras. Empezamos por lo de siempre, por el sofrito. Vamos a darle fuego. Siempre un aceite de Guadalajara, un virgen extra. Un buen chorro de aceite. No os cortéis con el aceite. Empezamos sofriendo el pimiento. Y ahora vamos a ponerle un poquito de ajito de aquí, de las pedroñeras, de castilla a la mancha. Ya tenemos el sofrito preparado. Ahora vamos a ponerle un poquito de jamón. Vamos a sofrir el jamón. Que sude un poquito. Y suelte la grasa que queremos que suelte para darle al plato. Bueno, y ahora vamos a ir troceando un pollo de castilla a la mancha, un pollo de corral. Vamos a ir preparando el pollo. Vamos a ir limpiando el pollo porque lo queremos limpito. No queremos que tenga huesos, no queremos que tenga nada. Lo que es el pollo limpio y sin piel. Vamos a quitar las alas. Como podéis ver, el color de la carne es completamente distinto. Tiene la grasa que se la vamos a quitar toda. Le quitamos bien la grasa, bien la piel. Para aprovechar lo que es la carne limpia del pollo. Ya tenemos el pollo preparadito. A incorporarlo a la cacerola. Y seguimos sofriendo. Siempre a fuego lento, que suelte bien jugos. Qué pena que las cámaras no tengan olfato. Y ahora le vamos a incorporar los boletus, que ya los tenemos pochaditos. Siempre producto de temporada, el producto de aquí, de la alcarria. Y ahora le vamos a poner un toquecito de perejil y ajito de las pedroñeras con un buen aceite de oliva de Guadalajara. Y seguimos sofriendo. Vamos a darle un poquito de fuego, vamos a darle la alegría. Pues vamos a... Vamos a flamear un poquito para sellar bien los jugos otra vez. Vamos a darle un poquito de fuego, no se acerque mucho la cámara. No queremos... Tener cuidado en casa si vais a flamear, ¿eh? Siempre con la campana quitada. Sin extracción. Vale, y ahora cuando ya lo tenemos flameado, vamos a echarle un poquito de puré de tomate casero. Estos son tomatitos de aquí, de la aldea nueva, de los huertos de aquí. Aprovechamos en verano, pues y luego hacemos conserva y tenemos el tomatito para todo el año. Pues venga, ahora vamos con el arroz. Vamos a echarle el arroz, vamos a agregar el arroz. Ya tenemos el sofrito como lo queremos. Y ya que estamos en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, vamos a aprovechar el arroz de calasparra. Vamos a hacer toda la receta con productos de cercanía, productos nuestros. Vamos a darle un poquito más de fuego y vamos a sofreír el arroz. Ahora le echamos unas hebritas de azafrán, de aquí, de Castilla-La Mancha, que le dé sabor y color. A ver si podéis apreciar. Vamos a bajar otra vez un poquito el fuego. El colorcito que va tomando. Y ya tenemos el arroz preparado para agregar un caldo de pollo y dejarle 20 minutos y servirlo. Y ahora incorporamos tres veces la cantidad de caldo que de arroz. Y ya tenemos un arrocito caldosito, cremosito, como se dice ahora. Podemos aprovechar y vamos viendo cómo va cambiando el guisito de la patata con la costilla y el bolectus. Cinco minutitos y a la mesa. Hoy vamos a aprovechar que estamos entre amigos para seguir probando nuestros buenos productos que tenemos. Queso manchego, denominación de origen, calidad. Que no la den con queso. Saludos a todos y desde el restaurante Manada, el de Nueva de Guadalajara, sabemos lo que es comer bien. El restaurante Manada apuesta por nuestros productos, los de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, que dan un toque de distinción y sabor inconfundible a nuestros platos. Platos que tienen sin duda campo y alma.